Después que fuera Barreteros de Zacatecas quien pagara el adeudo de 200 mil pesos por inscripción a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que dejó pendiente Ixmiquilpan al rentar la licencia por un año pero no ingresar de último momento, la franquicia seguirá vigente para la temporada 2014-2015. Ya afortunadamente esa deuda está saldada, tú sabes que aquí en Ixmiquilpan sucedió todo lo contrario, ahí porque hubo bastante apoyo económico, se despertó la situación de que muchos querían manejar el proyecto, se divulgó mucho de que iban a tener bastante apoyo, la población dijo por qué tanto, se hablaba hasta inclusive de 12 millones de dólares, no eran dólares, eran pesos, en base a eso el presidente pues desgraciadamente ya no pudo, con esa presión de varias gentes querían manejarlo y también ellos no fueron al encuentro de la Liga y están también ahorita, pues nosotros estamos en pláticas para ver qué pasó con ese pago a la cuota, nosotros ya pagamos, ya no hay problema, nosotros ya tenemos la vigencia de nuestra franquicia. Inclusive el licenciado Jesús Alba afirmó que la deuda de 2 millones y medio de pesos que se tenía por la temporada 2012-2013 se redujo a casi 300 mil pesos, razón por la que ya abordó el tema de los jugadores y sus cartas. No, mira, ahí pues en forma particular, todavía estamos algunos en deuda con algunos particulares, con algunos bancos, pero yo sé que ahí va, ahí va, ahí va, inclusive algunos deudores también de nuestro club ya se acercaron, ya nos han pagado y ahí la llevamos. Ya inclusive tú ves que algunos jugadores nuestros andan trabajando ya, hemos platicado, las cartas siguen siendo de barreteros, tenemos también algunos prospectos que surgieron de la Copa Zacatecas, ¿verdad? Y ahí hay, creo que tenemos materia prima para la próxima temporada a nivel de zacatecanos, seguimos con las cartas de jugadores como Jason, que jugó un periodo aquí en la Fuerza Regia, sigue Ramiro Loera, varios elementos nuestros siguen trabajando. Para B15 Noticias, Julio César Lara.